Sin ventilación y ubicado en un antiguo bar de copas de Madrid. Así es el zulo donde vivían siete migrantes que pagaban hasta 1.800 euros. En las imágenes de este piso patera, de unos 50 metros cuadrados, se observan las condiciones de hacinamiento en las que vivían estos migrantes, que alquilaban hasta el sofá. Ubicado en un bajo del madrileño barrio de Prosperidad, el local está dividido en cuatro habitáculos, separados por paredes de pladur. Y comparten entre siete personas un solo baño. Este es un ejemplo más de los inmundos sótanos en los que sobreviven miles de inmigrantes en la capital, pero nadie denuncia ante el temor de acercarse a la policía al no tener residencia legal.